Next, next, next ¿Ya estás grabando? Ya ¿La crónica de ayer fue una caca? ¿Qué crónica? Le faltó demasiada información Hay demasiada información para los dos minutos que pusieron Y el policía ese Además yo creo que no es La ficha que toman yo es a tres, ¿no? Sí, pero la ficha no se imprime ¿Sabes qué? Mejor voy a colgar Porque la verdad que yo no sé nada del tema y queda un minuto nomás Tu rostro